Tan lleno de amor Dos arriba, dos abajo Eso es un mito Es un mito urbano, pero nosotros lo vamos a encontrar Esas pulperías que están escondiditas Donde los estudiantes pueden ir a echarse Sus respectivos cigarritos Y la viejita se tarda 45 minutos A entenderlo y no hay A todos dicen, no hay Solo hay canela, esas son las pulperías, no hay Nadie lo atiende, sino que uno Escoge como supermercado Eso se llama la evolución De la pulpería, el mercadito Y eso lo vamos a ver hoy en la hora del té ¿Cuánto dura el pan en la pulpería? ¿El pan dulce? ¿Cuándo se endura? ¿Cuándo los churros empiezan a ver rancio? Porque tienen tiempo ahí Usted lo va a ver en la hora del té Ah, cuando usted mete la mano para jalar la conserva Y se la introduce en su boca Directamente del bote de la conserva En la pulpería, leyendas urbanas Las maquinitas, todo lo va a ver hoy ¿Tiene rancio como Miguel? No sé, es que frío Bueno, se me ocurrió Y disculpen porque el cubo se lo ha olvidado la producción El mundo de la pulpería No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir en esta vida No estoy tan convencido de vivir Duerme soñando Tus ojos tan plenos despiertos Con tu corazón lleno y radiante Alucinante Ok, estamos en una pulpería puberta Le podríamos decir nosotros Llegó el momento de la adolescencia ¿Y cómo te pasó a vos? A vos que me estás viendo Que te cambió la voz Que eras un niño Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Y de repente Mamá, Miguel fresco Eso le sucede a la pulpería Esta es una pulpería puberta Que está a punto de hacerse mercadito Porque ya no caben las cosas Ustedes lo pueden observar Lo pueden ver Miren, ya lo fresco está allá arriba El cereal se busca acomodar Mira ¿Sabes qué es lo más delicioso? Mira que tengo mi fusti Mi fusti aquí heladito Acostumbre a comprar el paquete Acostumbre a comprar el paquete ¡C懂 que ahora es mi joven! ¡Ya volví! ¡Gracias! ... ¡Gracias! Lunes Enrios ¿De qué quieres? ¿De qué hay? Hay de fresa, de piña ¿Qué quieres? Y paletas ¿Qué te queda con eso? Ah, tipitín ¿Y ese bombón tiene chicle? Sí Dime uno pues Oye, pero dice mi mamá con los botes ¿Está buena? Como por un bombón, ¿no? Los botas Sabaren que va a cantar con su triqui-triqui-triqui tan Su triqui-triqui-triqui-triqui Es un triqui-triqui-triqui-triqui-triqui Con de uno Buenas Vename Ahí es Dime Eh Dos de achiote Dos pesos de canela Y una recarga de diez Pero si ha apuntado, no vas No vas a venir por una chota y 10 pesos de recarga A tu número es Y dos de canela 14 lempiras ¿Cómo me va? 14 lempiras convierte de 500 ¿Cómo voy a tener suelto por 14 lempiras? ¿Y si le compro esta recarga? No Mira, ahí que vamos a hacer Este te lo dio tu mamá Ah bueno, lo voy a meter en lo que me debe Y así quedamos cheque No, no, no Ahí está la recarga, ahí le decía a la dueña Esto queda por lo que me debe El mes pasado, no me pago la quincena Lo mismo ¿Qué dice mi mamá? Que le voy a devolver esto Y que solo le apunte la recarga a 10 Porque ocupa el pisto Dile a tu mamá que no Es que ocupa más el pisto ¿Para qué? ¿Y usted qué le importa? Ah bueno, a mí no me importa Porque usted es el pisto Es el pisto, ya me lo debían Biggity-bop, biggity-bop, biggity-biggity-bop No, no me importa ¿Qué dice mi mamá? Gracias.